Una pasa ahí, pajarito, pajarito, bueno, vos sabés que yo siempre fui un bicho de apartamento, toda mi vida, yo estaba grabando mi vida yo, ¿no? Siempre un bicho, siempre un bicho, después hubo época de apartamento, otra época de casa. Siempre, siempre viví en apartamento, y ahora en el 97 me compré una casa, y con un pedacito de jardín, ya es un éxito, bueno, sabés que a la mañana me despertaban los... ¿Dónde está la sala de hielo, eh? Sí, está la sala de hielo. Acá entrás allá y... Esa es la boletería. Claro, ahí está la boletería. Está bien esto, sí. No, no, vení, vení, vení. ¿Qué? ¿Cómo entrás? Pero, ¿cómo te vas a meter en la casa de ahí? No, no tengo nada, está cerrado acá. Claro, acá es la boletería, porque si hubo, ¿eh? Claro, esta es la boletería. Entramos acá, era la entrada principal, la boletería ya salíamos acá, pero él. Claro, acá se salía a la vía del tren. Sí, claro. Claro, por acá pasaba... Este era el andén. ¿Eh? Este era el andén.